La historia de Guri Iniciamos aquí la historia de Guri en el lejano marzo de 1973. En este marzo del 73 vinimos aquí y empezamos el montaje de la turbogeneradora número 4 de la casa de máquina 1. Aquí podemos ver estos hermosos transformadores que mandan energía para toda Venezuela y de verdad lograr una meta maravillosa que culminó en el año 1986. El Guri era nuestro corazón, todo el mundo estaba feliz y contento con el avance de la obra y con el progreso que se generaba en el país. De verdad una experiencia sumamente enriquecedora de vida. Se ve donde hay este amor para hacer las cosas y esto lo hay solamente aquí en Venezuela. Se lo digo de corazón, le digo, empresas como Corpoelec no se consiguen todos los días. Esto es una empresa de verdad extraordinaria, una empresa que genera toda la energía del país. Y de verdad es una cosa grandiosa. Yo le digo que no se desanimen. Siempre le digo a toditos, no hay problema mecánico, ni eléctrico, ni hidráulico que no tenga solución. Todo tiene solución, absolutamente todo. Y lo hemos comprobado directamente ahorita, sustituyendo un estator de una unidad para poder generar energía rapidito y de manera eficiente y productiva. Entonces los retos son para ser enfrentados y vencidos. Porque la buena voluntad va sobre todo.